Una vez más, bienvenidos a una nueva review de Falcon and the Winter Soldier. Vamos a ver qué tal está la figura más esperada por todos, que es la de Falcon. En lo personal me decepcionó un poco la figura. Sí está muy bonita estéticamente, claro que está muy bella a simple vista, pero en articulación y en pintura falló muchísimo. La verdad es que estoy un poquito decepcionado porque es la figura más esperada casi que por todos. No sé si alguno de ustedes ya la tenga, la verdad es que sí salió un poquito decepcionante en articulación de brazos y todo eso. Ahorita la repasamos a detalle para que la vean. Pero quiero que ustedes me digan qué opinan si ya la tienen aquí en los comentarios. Así que vamos a checarla a detalle, la figura de Falcon o más bien el Capitán América de Sam Wilson. ¡Vamos allá! Bien amigos, pues aquí tenemos nuestro querido Sam Wilson. La verdad es que, miren, estéticamente se ve bastante bien. Creo que el esculpido está perfecto. Me gusta mucho la proporción, el traje les quedó espectacular. Incluso el rostro se ve bastante, bastante bien. El rostro de Sam Wilson les quedó muy parecido. Y hasta se ve que tiene los ojos por debajo del visor, lo cual me fascinó. Acá tenemos también el escudo, que ya sabemos que es una variante diferente al anterior, que es como con esta raya aquí en el área plateada. Aquí por debajo tenemos los cinturones que se ven bastante bien. Me gustaba más en el anterior diseño de escudo, que eran un color café mucho más oscuro. Pero no me quejo, la verdad es que se ve bastante bonito así. Ahora, lo que no me gustó es el color del escudo. Se ve como que muy, no sé, rojo plástico, muy brillante. Porque si lo comparamos con el normal... O sea, vean, la diferencia de color es muchísima. La que venía con el Capitán América Digno está increíble el color rojo. Se ve bastante bien porque es un color rojo metálico. Lo cual está fascinante para un escudo del Capitán América. Y que de hecho también considero que deberían de utilizar este mismo color para las armaduras de Iron Man. Porque el Mark III que va a salir en la serie de Infinity Saga. Y además el que ya salió del Mark VII de la película de Avengers 1. Fue con este color. Justamente este. Y se ve bastante mal, no sé. Es que este color estaba perfecto para algo de Iron Man, pero bueno. Simplemente quiero que vean los colores y vean cómo está muchísimo mejor y más reflejante este. Este está muy plástico, no sé, se ve bastante extraño. O sea, ya sé que es plástico, ¿no? Obviamente. Pero la idea es que parezca metálico, ¿no? Ahora vamos a revisar la figura sin el escudo para ver qué tal está detalladamente. Como ya mencioné, claro que el esculpido de todo, del traje, del rostro, absolutamente de cada cosa, está muy muy bien elaborado. Por eso yo pensaba que iba a ser la mejor figura porque a simple vista se ve bastante cool. Ahora, el mayor problema en esta figura es la pintura. Primero que nada quiero que vean el símbolo de la estrella. Que se ve bastante mal, de hecho. O sea, se ve ahí como un punteado mal pintado. Realmente el traje no es como tal así de la estrella. Se ve un poquito más brillante, casi que blanco. Pero aquí se lo pusieron muy muy plateado y además se ve como medio despintado de por ahí. Pero eso no es el mayor error de la pintura. El mayor error de todo es el color blanco. O sea, es que apenas le he pasado un poquitito los dedos y ya se nota que se le está cayendo un poquito la pintura blanca. Y se ve que por debajo es azul. Todavía no es tanto, pero se nota que en cuanto más lo toque se nota que se le va a caer la pintura blanca. Y eso está bastante horrible. La pintura blanca está súper sensible y eso no me fascinó. Está bastante mal, de hecho. Pero pues básicamente es eso. Se nota que la pintura blanca se va a ir cayendo poco a poco. Y pues no puedo hacer nada para evitarlo más que volverla a repintar cada que pase. Es una lástima porque la verdad la figura a simple vista está espectacular. Y se ve bastante, bastante bien el Falcon. O bueno, Capitán América. Ahora, otro problema que encontré muy grave es la articulación de los hombros. Porque nada más puede levantar hasta ahí. O sea, literalmente. Solo puede levantar hasta ahí el brazo. ¿Por qué? Porque la hombrera es demasiado grande y ya no permite el paso aquí. Y justo por eso mismo, por el forcejeo, se llega a despintar. Es una lástima que no se pueda subir el brazo porque, por ejemplo, para mí, para Stop Motion va a ser algo bastante molesto. Que nada más llegue hasta este punto. Y claro que si lo puedes levantar más, se puede hacer. Pero pues hay que girar esta partecita de acá y llegar como hasta por acá. Pero realmente hay algo ahí que no deja que pase, ¿sabes? Del otro brazo pues es prácticamente el mismo problema. No puede subir mucho. Me parece que de las demás articulaciones está bien. Por ejemplo, tenemos 360 grados en la cabeza. Se puede mover bien hacia los lados, lo cual me fascina bastante para abajo y para atrás. La articulación de torso se puede mover muchísimo, lo cual es indispensable en el personaje de Falcon o del Capitán América de Ossam Wilson. La articulación del bíceps también considero que está bastante, bastante bien. Gira muy bien. Tenemos los dos puntos de articulación totalmente invisibles, lo cual me encantó también en este personaje. Bueno, a pesar de que tiene los dos puntos de articulación, si te das cuenta, no puede llegar tan hasta atrás. Hay que checar eso también. Por cierto, otro problemita es que no viene con cambios de manos absolutamente. Estas son las únicas manos con las que viene. Es un poquito molesto porque la verdad es que con estas manos el escudo se le cae súper fácil. La verdad es que posarlo con el escudo sí está complicado y más para mí justamente por stop motion. En cuanto tenga el escudo aquí, siempre se le cae por ese tipo de manos porque no lo detiene. También tenemos lo que es la articulación de la cadera que también gira bastante y con bastante suavidad, lo cual es un buen detalle. Y tenemos la mochila que se supone que es un accesorio. No debería ser un accesorio, pero bueno, se la puedes poner y quitar si quieres, no sé para qué. De hecho, es algo muy molesto que venga con esta mochila porque el Marvel Legends de Loki que tienes que comprar para armar las alas, también viene con una exactamente igual, que viene con las pinzas para poder ponerle las alas. Entonces, eso se me hizo algo totalmente innecesario. Podían ponerle lo mismo a esta misma mochila, pero la cosa es como quieren vender más figuras y quieren vender también el personaje de Loki para que compres todos, pues obviamente le pusieron la mochila que se le incluyen las alas al personaje de Loki. Tenemos la articulación de piernas que levanta bastante, de hecho me gusta mucho, puede elevar mucho, mucho la pierna. Y para los lados, pues no tanto, pero aún así no está necesario. Creo que Falcon no es un personaje que haga muchas, muchas patadas. Tenemos también aquí la articulación de la pierna que gira muy, muy bien y con suavidad. Tenemos los dos puntos de articulación de la rodilla que también son totalmente invisibles, eso es un gran punto a favor. Y las piernas están bastante bien esculpidas, me gusta mucho esta parte de las espinilleras, luce muy, muy bien. Y por último, pues la articulación de los pies que también está muy bien suavecita. En conclusión, es una figura muy bonita, físicamente se ve bastante bien el esculpido de rostro, el esculpido del traje, el escudo también se le ve bastante, bastante bien. Las manos me gusta que tengan los dedos abiertos, lo cual es un gran punto a favor. Es un nuevo moldecito de las manos. Los errores son únicamente la pintura blanca de los brazos, la pintura de la estrella del pecho. También la articulación de los brazos que no se pueda elevar mucho, eso también es bastante, bastante molesto. La pintura del escudo también no me encanta, hubiera preferido la pintura que utilizaban con el cap digno. Pero miren, hasta eso el rostro de Sam Wilson quedó bastante espectacular. Todo lo que es esculpido simplemente es un trabajo excelente, también el esculpido del traje está muy, muy bien. Bueno amigos, pues esta fue la review de Falcon Capitán América o Capitán América Sam Wilson, como ustedes gusten decirle. Una serie que me fascinó bastante, se las recomiendo a los que no la hayan visto. La serie vale mucho la pena. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Hasta luego, bye. Y amigos, ¿cómo están? Oigan, ya por último los quiero invitar una vez más a que se suscriban a mi canal de análisis de cine, donde subo análisis de guión, análisis de actuaciones de las películas que más nos gustan o que yo considero que a todos les pueden gustar. Y también critico algunas películas que yo considero malas también. Pero bueno, nada más es invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, porque si te gusta tanto el cine como a mí y la actuación como a mí, estoy seguro que te van a interesar los análisis que subo por ahí. Me han pedido, por ejemplo, uno de Batman v Superman, así que también ya se viene. Y estoy por subir un análisis también de El Conjuro 3, la última que salió, así que también se viene. También quiero subir uno de La Purga, la última que acaba de salir. También de Cruella, muchísimas cosas más. Simplemente ojalá te puedas dar una vueltecita. Te dejaré el link acá abajo en la descripción. Te quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye.